Hola aquí muchitas, bienvenidos al canal Hoy les traigo una reseña de los labiales de Beauty Glasset Me han mandado unos labiales mate mate Y otros que parecen mate pero no secan mate Así que bueno, espero que les guste este video Pero si eres nueva no te olvides de aquí abajito Suscribirte al canal para que no te pierdas ningún videito Y también no te olvides de activar tu campanita Para que así Youtube te avise cada que suba un videito Y bueno, no te olvides de seguirme en Instagram también Y bueno, ah también, esto aquí abajito en la cajita de información Les voy a estar dejando el link directo de la tienda Para que, bueno, si algunas quieran comprar, les gusta un color Puedan comprarlo en ese sitio O también pueden comprarlo en Amazon Que también es súper seguro y súper bueno En Amazon pueden buscar los labiales Y bueno, qué muchitas Ahora sí empezamos Son estos labiales de aquí que me han mandado Ahí les voy a, no me alcanza para demostrarlos todos Pero estos son los colores Los voy a poner en mi mano para que así En uno, dos, así en fila Para que así ustedes puedan ver Ok, este es el uno El cuatro es el que llevo ahorita Es este de aquí Está súper lindo este color Y muchitas, este es cero uno Y este cero uno también Yo creo que lo puedes usar los dos combinados O algo así, ha de ser, ¿no? Y este es el número cero dos Y este que voy a poner es el número cero tres Ok Este es el número Cero tres Está muy bonito el color Así son los labiales En este modelo Están bien bonitos Y bien firme El traigo es el cero cuatro Esos son los colores Que pochitas de los labiales Que son mate mate Y los que no manchan Está muy bonito todos los colores La verdad El último es un rojo De estrellitos Igual que este de aquí Igual que este de aquí Ok, tiene brillos Los demás Sí son mate mate La verdad es que a mí me gustaron todos Están muy bonitos Y la verdad es que Son mis favoritos Ahorita que los estoy viendo Se han vuelto mis favoritos En especial El número cero cuatro Que me ha encantado muchísimo Estos labiales que les voy a enseñar Son estos de aquí De aquí encima Con la cajita Que es este Un poco más gordita Y la otra Las que son de mate mate Son la cajita más delgada Así que Así son el modelo Son inspiraciones A los labiales Que De Kylie Así que Bueno De estos de aquí también Les voy a A mostrar en fila Estos son diferentes Ok Estos vienen así Estos labiales de aquí Sí son diferentes A los otros Vienen todo negrito Bueno un color oscurito Y con Un Bueno no sé Qué color Todo oscurito Es así Y Soy en este Y huelen a chocolate Quimochitos Así que Quimochitos Que no les gusta Pues usar labiales mate Y eso Bueno a mí me gusta Usar labiales mate Para fotos Y cosas así Pero no para salir Porque siempre como Como ya siempre Ustedes ya saben Así que prefiero usar de estos Ya que estos no se salen Tipo así Como descascarándose Toda la parte De aquí primero Así que Prefiero estos de aquí Para salir Y están muy bonitos Me gustó Este de aquí Este de aquí El rojo Ustedes ya saben Que a mí no me gusta mucho Pero En algunos maquillajes Sí Pero me gustaron Estos colores de aquí Estos de aquí En algunos maquillajes También Pero para salir Estos de aquí Están súper lindos Bueno mis quimochitas Hermosas Espero les haya gustado Esta reseña de labiales Yo les recomiendo Ambos labiales Porque los mate Están súper buenos Y estos de aquí También para En algunas ocasiones Uno quiera usar Unos labiales así Normales Le mando muchos besos Y muchas bendiciones Así que ya conmigo Nos vemos hasta un próximo video Un besote enorme Venciones Chao 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 Cada día Chau Chau Tengo aquí Chao